Esta lectura es basada en cinco preguntas que ustedes siempre hacen y que las tomé al azar para ustedes. Así que pon mucha atención a ver qué pregunta te podría estar resonando a ti en este momento, ¿de acuerdo? Eso y algunas otras cosas más te vamos a hablar. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo muy bien. Voy a explicar la dinámica de esta lectura para el día de hoy. Lectura con arcanos mayores nada más. Lectura contundente, precisa y como decir, sin mucho bla, bla. Solamente, bueno, a menos de que me toque hablar algo más, pero son como respuestas muy contundentes, ¿no? A través de algunas preguntas, esas preguntas que ustedes siempre dejan por allí en los comentarios y eso. Entonces, me tomo el trabajo, porque así es, es mi trabajo, claro, buscar las preguntas, las preguntas más frecuentes y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que también vamos a hablar un poquito, un mensajito para aquellas personas que les preocupa la economía y también un mensajito de Los Ángeles. Entonces, empezamos primero con esta primera pregunta y dice, mira lo grande que está esta pregunta aquí, que quiero que la veas muy bien. ¿Por qué se alejó? Aquí pueden haber muchísimas razones por la cual esta persona se haya alejado. Vamos a ver aquí una de ellas. Aquí pueden haber entre tantos motivos por la cual esta persona se haya podido alejar. Y vamos a ver aquí qué dice, porque su familia no la quiere, porque puede ser que haya problemas en la familia. Eso podría ser aquí un dato importante para aquellas personas que realmente quieren saber por qué esta persona termina por alejarse, porque ha tenido problemas con la familia, porque ha estado ahorita en una situación un poco complicada, porque verdaderamente no le quieren, porque pudo haber sido también que a lo mejor esta persona ha ido, ha venido y se han dado cuenta tu gente, se ha dado cuenta tu gente que verdaderamente no es una persona muy, digamos, muy honesta. Quizás tú no lo puedes ver, pero a lo mejor alguien en tu familia sí lo está viendo. Puede ser también lo contrario, que verdaderamente esta persona se aleja porque no te quieren a ti en la familia de esa persona. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos que no te quieren y entonces esta persona decidió alejarse. Puede ser. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos pueden estar hablando, ¿no? Vamos a ver aquí qué otra cosa pasa, porque tú aquí no preguntas, sino solamente por qué se alejó. Y eso puede hacer, puede haber sido el motivo de esta situación. Vamos a ver aquí otra cosa. Vamos a ver acá. Es una persona que lo ha estudiado bastante. Mira, no te creas que esta situación fue quizás por, 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 porque se fue, porque se fue. Esta persona quizás desde hace rato, oye bien, ya desde hace tiempo estaba buscando la manera de alejarse, porque ya se le estaba haciendo como prácticamente imposible una situación. Esta situación contigo quizás, o esta presión que podía estar habiendo acá, se le estaba haciendo prácticamente imposible. Sí, señor. Y aquí veo que el yo desconocido, niña, pues fíjate tú. Una persona que ahora, ahora que está, quizás, y por eso sale esta carta. Una persona que ahora, que está alejada, que ahora que se está yendo de ti, está empezando a analizar muchas cosas, ¿sabes? Yo no te voy a decir, no te voy a engañar, y te voy a decir, ah, es que esta persona va a regresar, es que esta persona viene. No lo estoy viendo aquí en este momento. Lo que sí te digo es que hubo muchos inconvenientes entre ustedes, en la familia, o, 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 o no solamente la familia, entre tú y esa persona, algo que no cuadraba, algo que no estaba bien, algo que estaba bien de esa persona que no le estaba apareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se alejó, así de sencillo, sencillamente se alejó. Pero fíjate, que a pesar de que se alejó, es una persona que está meditando mucho sobre esta situación. Yo puedo decir que a lo mejor esta persona va a terminar por ya soltar, y ya, y se acabó. Pero sí que te lo digo, que le ha costado. Le ha costado mucho, muchas cosas. Ha estado analizando mucho, y se ha dado cuenta de muchísimos detalles. Ahora, está buscando, como decir, tenía un yo desconocido. Estaba como, ahora, ahora está descubriendo ese yo que tenía esa persona ahora, en este momento, con esta carta. Está, está empezando a saber realmente lo que está sintiendo. Te repito, la pregunta no fue si va a regresar. La pregunta es, ¿por qué se alejó? Y eso es bien importante. Uno nunca debe preguntar por qué regresa. No, uno debería preguntar por qué se alejó. Y justamente se alejó por esta situación. Algo que no estaba cuadrándole en la relación. Aparte de que para muchos de ustedes puede hacer por problemas de familia. Porque hay algo que no, no le gustaba de ti a la familia de esa persona, o viceversa, o a tus amigos, o a sus amigos, a quien sea. Y que esto estaba, estaba escuchando, quizás, comentarios de otra gente. Y lo que hizo fue que lo llevó a eso, o la llevó a eso. Entonces, ahora, ese yo desconocido que tenía esa persona en su corazón, ahora lo está empezando a descubrir a través de esta meditación. Así que te lo digo, yo no sé, no me atrevo a decir que esta persona pueda volver porque no lo estoy viendo. Pero sí que veo que la persona, repito de nuevo, está muy atenta y lo ha pensado mucho en esa situación. Quizás sea con arrepentimiento, puede ser. Quizás para seguir adelante, también podría ser, ¿ok? Así que esa es la pregunta, la respuesta que hay para esta pregunta. Vamos a ver ahora, entonces, otra pregunta más aquí que nos podemos hacer. Y esta otra pregunta sería lo siguiente, aquí. ¿La distancia le está haciendo pensar en la situación o qué está haciendo? Tú quieres saber si verdaderamente esta persona le está haciendo efecto, la distancia o qué está pasando. Tú lo que quieres saber, si a fin de cuentas, cómo está esta persona con respecto a ti. Entonces, vamos a sacar esta carta y vamos a ver una sola, una sola que será suficiente, porque los arcanos mayores con una sola carta, uno ya tiene como para hablar. O que te lo dicen con más claridad, ¿no? Así que vamos a ver. Esta persona todavía tiene dudas. Esta persona todavía no ha salido de ese rollo o de esa oscuridad que tiene. Es una persona que tú preguntas a la distancia, ¿le está haciendo pensar en la situación o qué está haciendo? No. Es una persona que, aunque le esté haciendo pensar en la situación, es alguien que no ha avanzado. Ni para allá ni para acá. Está ahorita en un momento en que no sabe si va a volver o va a seguir su vida. Va a seguir adelante. Ahorita lo ve muy oscuro. Todo lo ve negro. Muchas dudas que tiene esta persona. Y son muchas dudas que quizás a lo mejor vayan a estar bastante duras de aclarar, que no van a ser tan fáciles. Vamos a ver aquí qué más te dicen estos oráculos. Pero sí que veo que, por lo menos por ahora, esta persona no la veo, no la veo. Está ahorita muy, muy, digamos, en duda. No sabe si te quiere, no sabe si no te quiere, no sabe nada. Vamos a ver aquí. Y dice, fluir hacia la aventura. Es una persona, oye bien, sí que te lo digo, que está buscando algo, algo para estar. Está buscando otra cosa. Es una persona que ahorita en este momento dudas contigo, pero está tratando de buscar o de irse a otra cosa, a otra aventura. El espíritu del río fluir hacia la aventura, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo este oráculo, el número 50. Es alguien que está probando otras mieses. Alguien que está probando otros amores. Así de guante. Bueno, vamos a ver entonces ahora para una tercera pregunta. Esa tercera pregunta sería la siguiente. ¿En qué terminará todo esto entre esa persona y yo? Una pregunta bastante compleja quizás para responder con una sola carta. Sin embargo, vamos a ver qué nos pueden decir las cartas aquí. ¿En qué terminará todo esto entre esta persona y yo? Vamos a ver entonces qué va a pasar. Aquí qué puede pasar, ¿ok? Vamos a sacar entonces una carta de arcanos mayores en el nombre de Dios. Ah, mira, va a pasar algo muy bueno. Aquí ustedes es posible, muy, pero muy posible que ustedes vuelvan otra vez a rebuntarse. Esto es en qué terminará todo esto entre esta persona y yo, que ustedes vuelven otra vez. Así de sencillo. Aquí se está viendo muy claramente que ahora te está mirando de otra manera. Te está mirando como con ojos de admiración. Te está mirando con, digamos, con devoción. Te está mirando, como decir, cuando uno idealiza, te está idealizando esta persona en este momento. Así que sí hay posibilidades de un regreso. Y sí, dice las ninfas del bosque, adaptabilidad. Es una persona que sí, probablemente, en donde se siente adaptado o adaptada, es contigo nada más. Así que ha buscado, ha estado por allí. No te voy a decir que esta persona ha estado como un santo o como una santa en la iglesia católica o en la iglesia que sea, rezando. No, es una persona que ha buscado otras alternativas. Pero al fin y al cabo, parece ser que para donde viene es para contigo. Vamos a sacar aquí entonces una cuarta carta. Y vamos a ver qué otra cosa nos dicen, nos hablan. Resolveré mi situación con esta persona. Vamos a ver si resolverás tu situación con esta persona. Sea lo que sea, en el sentido que sea. Pongámosle tú, que no es una relación de una persona en amor, sino un amigo, una amiga. Pongámosle tú, que es una situación económica que vas a resolver con alguien. También lo podríamos ver, ¿ok? Porque esto está muy abierto. Estas preguntas están muy abiertas. Así que vamos a ver. Sí, aquí se va a desvelar una gran verdad. Déjame decirte. En resumidas cuentas, la respuesta es sí. Si hay una posibilidad bien grande de que tú puedas resolver la situación con esta persona, con la persona que tengas en tu mente, pues aquí se ve que todo está empezando a salir a flote. Entonces, todas las cosas, todo lo oscuro, todo aquel peso que había de dudas e incertidumbres que estaban metidas en esa ciénaga, empiezan a salir y empiezan a flotar y tú empiezas a ver, ah, era por esto, ah, era por aquello, ah, porque pasa esto, ah, porque pasa aquello. Sí, resuelves definitivamente tu situación con esta persona. Claro, como aquí no dice, mi situación amorosa no lo dice, ni tampoco mi situación económica con esa persona, ni nada que se parezca. Entonces, tómalo como realmente te resuelve. Vamos a seguir sacando otra, una última lectura para ti. ¿Qué sucederá entre esa persona y yo finalmente? Vamos a ver qué puede estar pasando. ¿Qué va a suceder entonces entre esa persona y tú finalmente? Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dicen las cartitas. Ok, esta. Nada. Todavía hay dudas. Esto no se resuelve todavía. Esto no se resuelve todavía. Te están diciendo más bien que tomes tú, que tomes tu camino, que sigas tu camino, que vayas adelante, que te sigas hacia el futuro, que te vayas a la derecha, como dicen. No, que ya, esto no, todavía no hay, no hay decisiones. ¿Qué sucederá entre esta persona y yo? Pues absolutamente nada por ahora, porque salió la carta de la luna. Entonces, no, la luna está derecha, no está invertida. Y dice que mente del principiante, primer aliento, que sí, que tengas que seguir adelante, que probablemente hay algo más, algo diferente que pueda estar llegando a tu vida, que sigas adelante, que a lo mejor tú piensas que tanto tiempo esperar para nada. No voy a decir que tú estás esperando para nada o por nada, pero esta espera es larga. Hay posibilidades de que esta espera, para tú poder resolver finalmente con esta persona, va a ser larga. ¿Qué sucederá entre esa persona y tú a la larga? Dudas, solamente dudas en lo que hay acá. Entonces, no te puedo decir que esto se va a resolver. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. Vamos a ver ahora, voy a recoger estas cartas para poder decirte entonces ahora un mensajito de para aquellas personas que quieren saber de su economía, quieren saber qué pasa con su trabajo, quieren ver qué puede suceder más adelante. Un mensajito sencillo. El mensajito debe estar aquí porque se me cayeron estas cartas. Voy a tomar uno de acá. A ver qué dice. Todavía no, todavía no. Lo que tengas que ver, si es con cuestiones de trabajo, te están diciendo que todavía no. Un buen empleo que sí vas a tener bien pagado, pero eso no es todavía. Hay cambio de empleo, sí, señor, pero todavía no. Y también, buen ambiente de trabajo, sí, pero cuando cambies ese empleo. Un nuevo empleo que va a ser bien pagado o un cambio de empleo que va a pasar, que va a suceder, con un buen ambiente de trabajo, también te lo están diciendo, pero te dicen que todavía no, que eso hay que esperar. Así que no te preocupes, no pierdas la fe que eso va a darse. Una persona que está esperando por un cambio de trabajo, sí va a venir, pero no todavía. Una persona que está esperando un empleo que llegue, un empleo, no tiene empleo, sí va a venir, pero todavía no. Una persona que necesita un cambio laboral porque necesita un buen ambiente de trabajo, sí va a venir, te lo mereces, pero no todavía. Así que ahora sí, vamos a ver entonces qué nos dicen los angelitos con respecto a estos números. Búscate en el internet qué significa el número que va a salir ahora aquí para ti y te voy a dar también un mensaje de lo que dicen esos angelitos. Vamos a ver este, el número 15. El número 15 dice lo siguiente, soy sabia o sabio. Su amor por los demás es poderoso y es capaz de compartir su don de amabilidad por todas partes. Su naturaleza curiosa y social lo pone en contacto con una variedad de personas, todas las que se beneficiarán de sus cálidas y sinceras palabras de sabiduría. Así que eso es lo que hay para ti. Y por favor, si no estás, si no entendiste bien el mensaje, pues búscate en el internet qué significa según los ángeles el número 15 para ti, para el día de hoy. Y entonces seguimos adelante. Así que ahí te estoy dejando con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pues nos vemos. Bye bye. Bye bye.